Yo estaba en la casa de mi papá y me llamó un vecino diciéndole que le estaban pegando a mi marido y resulta que entró el dueño con tres o cuatro, con la mujer, y empezaron, le golpearon la puerta y lo empezaron a patotear, lo empezaron a golpear y le iban pegando, le iban sacando las cosas de la casa. ¿Ustedes habían sido intimados por un desalojo? Sí, nos habían mandado una carta de documento y todo quedó por abogado. Un violento episodio ocurrió poco después de la hora 15 en esta vivienda de calle Alem al 500. El propietario de la casa ingresó para desalojar a quienes residían en este lugar desde hace cinco años. Hubo un fuerte cruce de golpes y finalmente la intervención de la policía. En realidad yo hace tres años que la compré la casa y hace un año que no me paga. El hombre que estaba antes, que era el dueño de la casa, la propiedad, no le podía cobrar tampoco. Entonces cuando me vende a mí me dice que si veía los dos o tres meses. Era mentira. Y yo vine y le dije, mira, te pido por favor que te vaya, porque este es mi casa, yo alquilo acá a la vuelta. ¿Me entiendes? Yo quiero empezar a construir mi casa. Fui a EPEC y le dije, mira, yo soy el dueño de acá, tengo escritura, no es que te estoy diciendo algo que no tengo, tengo escritura, tengo todo. Y en realidad fui a EPEC y le dije, no, bueno, está, le cortó la luz, ya está, colgó la luz, todo. Son gente que, bueno, lamentablemente es así, no queda otra. Después de varios avisos y varias cartas de documento, propiedades de mi cliente. Y, bueno, se apersonó. Y, bueno, ocurrió un conflicto, hubo peleas de ambas partes. Y de ahí en adelante se procedió a tomar posesión del lugar. ¿Él ingresó al lugar cuando estaba la familia aquí dentro? Lo único que vi es que mi cliente estaba golpeado en el pómulo, tenía cortes en el cuello. Y lo poquito que pudimos hablar fue que había sufrido una agregación. ¿La casa ha sido desalojada completamente? Sí, 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 ya está en poder de mi cliente. No sé qué está defendiendo el abogado de ellos, saben, tenemos escritura, tenemos todo, no tienen luz, no tienen nada. Me parece que están defendiendo lo indefendible. ¿Ustedes se van a quedar aquí ahora en esta vivienda? ¿Y nos van a quedar acá? Sí, porque no tenemos ni vida tampoco. Pago 10.000 pesos por mes y quiero vivir acá en mi casa. Mi cliente tiene toda la documentación, tiene la escritura, tiene todo lo que lo avala a ser el propietario de la vivienda. No sé con qué cuenta la otra parte como para legitimar su presencia aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!